4, 3, 2, 1 It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch 4, 3, 2, 1 Vígale ok, no es la de Ricky Con una canción y me busco el pique Dinero, estamos pa' eso Gírame el bique, yo rompo el verso Esto lo hicimos pa' romper la discoteca Aquí no hay miedo, lo dejamos en la cabeza Es mi vida loca, es mi vida loca Nadie me la toca, nadie me la toca Es mi vida loca, al garete y no me importa Bitch, you na' ma' mama It's my vida loca, it's my vida loca So cállate tu boca, cállate tu boca I already told ya, I told ya I'm livin' la vida loca La vida loca It's my life, bitch It's my life, bitch It's my life, bitch 4, 3, 2, 1 Singapur, mami, in the pool Quédate, si te doy un pool Nos salimos y la cartera no está full Como Red, tú le pongo a ver el cielo azul Subimos niveles No somos regalos y andamos forrados de papeles Yo sé que le duele Que tienen que verme, soy como la tele Mami, no me hagas preguntas Y como tu perfumes siempre te lo juntas Ahora te hice la difunta Porque mueres siempre que conmigo te juntas Por, 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 por Vamos por la cena Por, 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 por Vamos por la cena Tráemela Wei i, i, i Wit, zwa entendá Lat, wod, zwa entendá Wit, zwa entendá Tráemela Hui, i, i Ui, i, i Hui, i, i Hui, i, i plummetузa Oye, ábrame la poeta muchacho Mami, oye, ábrame la poeta muchacho Tú tienes papeletas para que te toques Que pienses que a todas tienes en el bote Vete pa' la isla de las tentaciones Ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lavas el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar Con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Porque tengo a tu amiga Agamando por la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!